Bienvenidos, queridos amigos. Estamos en Catolic League, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy es 8 de octubre del año 2021 y estamos aquí para entregarles unas notas importantes sobre esta diócesis que está en la región del Ariari. Les contamos. Bienvenidos. Bien, y en nuestra primera nota les queremos contar acerca del mensaje que Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de la diócesis de Granada, ha enviado para este mes de octubre con relación a todo lo que tiene que ver con las misiones, pero al mismo tiempo un mensaje sobre un acontecimiento muy bonito que está viviendo la iglesia en el mundo actual y es que se está preparando para el próximo sínodo de los obispos. Les dejamos con el mensaje de Monseñor José. Mi queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado el mes de octubre que tradicionalmente lo llamamos el mes de las misiones porque evidentemente uno de los domingos vamos a celebrar el día universal de las misiones, pero todo el mes de octubre está caracterizado con ese espíritu misionero y por eso quiero enviarles este saludo cariñoso a cada uno de ustedes para que vivamos este mes con un espíritu verdaderamente de acogida, de diálogo, de cariño entre nosotros. Pero al mismo tiempo este mes de octubre del 2021 tiene una característica especial, el Papa ha declarado un nuevo sínodo en la iglesia y ¿qué es un sínodo? Un sínodo es caminar juntos y el Papa ha querido que este sínodo de obispos que se va a realizar en el año 2022 lo empecemos a preparar realmente con un espíritu decidido y ha señalado tres elementos fundamentales que él lo llama la comunión, la participación y la misión. Por eso qué bueno que en este mes misionero nosotros nos abramos también ya a prepararnos para vivir ese momento especial en la iglesia, vivir ese momento especial de sinodalidad, es decir de caminar juntos, no solamente caminar la jerarquía, obispos, sacerdotes, no, el Papa quiere que todos nosotros, pueblo de Dios, caminemos y caminemos para dar una apertura nueva a la iglesia, abrirnos a la acción del Espíritu de Dios. Por eso queridos hermanos desde ahora quiero invitarlos para que estemos atentos a las instrucciones que en la diócesis se van dando para vivir este momento de la sinodalidad. Vamos a tener una gran celebración de la Eucaristía el 21 de octubre en la Catedral con todos los sacerdotes de la diócesis y naturalmente con delegaciones de las parroquias y los distintos movimientos apostólicos. Con esa celebración estaremos dando apertura a la preparación de ese sínodo. No vamos a abrir el sínodo, no. Vamos a abrir la preparación. Nos prepararemos para vivir ese momento eclesial que sería ya para el año entrante. Los invito hermanos a que en este mes de octubre abramos nuestros corazones y estemos siempre muy atentos a la acción del Espíritu que nos renueva y que al mismo tiempo nos hace caminar juntos. Que el Señor nos bendiga y que cada uno de nosotros abiertos al Señor vayamos construyendo una iglesia sin ola. Dios les bendiga a todos. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen que está ubicada en el municipio de Puerto Lleras. Allí es párroco el padre Virgilio Maecha y les queremos contar que Monseñor José estuvo por allí celebrando las confirmaciones después de un buen tiempo en el que no se podía a causa de la pandemia. Aquí está la voz del padre Virgilio que nos cuenta e imágenes sobre esta celebración. El acontecimiento que se ha celebrado en nuestra parroquia el día sábado 2 de octubre con la visita de nuestro obispo Monseñor José Figueroa donde 20 jóvenes entre jóvenes y adultos recibieron el sacramento de la confirmación. Jóvenes y adultos que se vinieron preparando durante el año con algunas limitaciones por lo de la pandemia pero lo hicieron con entusiasmo, con responsabilidad y quien estuvo al frente de esta preparación fue el diácono Víctor Alfonso Sánchez Murcia, fue el responsable de esta preparación para este sacramento tan importante que recibieron estas personas, estos feligreses de nuestra parroquia. Fue un acontecimiento de alegría, de gozo en el Espíritu Santo. Hacía ya bastante tiempo que el señor obispo no hacía presencia por motivo de la pandemia. El año pasado no hubo confirmaciones en nuestra parroquia. Este año pues a Dios gracias y siendo responsables con los protocolos de bioseguridad pues se pudieron preparar estos 20 feligreses en nuestra parroquia. Es como lo que le puedo compartir de este acontecimiento que se ha celebrado aquí en nuestra comunidad y que es un acontecimiento de iglesia, es un acontecimiento de comunidad y es una bendición también para todos, para quienes se confirmaron, para sus familias, para la comunidad y para la iglesia. Dar gracias a Dios porque es el que nos permite vivir estos acontecimientos y bueno, seguir adelante con la evangelización y con el anuncio de la buena noticia de Jesucristo resucitado en medio de nosotros, aún en medio de las dificultades. Dios le bendiga, muchas gracias. Bien, y en nuestra tercera nota les queremos contar acerca de las reuniones o los encuentros vicariales que viene realizando el padre Florentino Copete, que está a la cabeza de la Vicaría de Pastoral, ayudado con el seminarista Boris, por supuesto. Y allí, a la cabeza, Monseñor José, han tenido estos encuentros en las distintas parroquias que han sido anfitrionas de estos encuentros de vicaría. Les contamos acerca de este acontecimiento. Durante el mes de septiembre y octubre se han venido realizando los encuentros de vicaría en las diferentes parroquias que han sido anfitrionas, con el tema de reflexión acerca de la próxima asamblea diocesana y bajo la coordinación del padre Florentino Copete, vicario general de la diócesis, en las cinco vicarías foráneas que está conformada la diócesis de Granada en Colombia. El objetivo fue brindar un espacio de encuentro entre seminaristas, diáconos, sacerdotes, en las diferentes parroquias y la presencia del obispo, para compartir la alegría y la fraternidad, para que desde un ambiente de oración y encuentro con Jesucristo poder discernir la realidad que ha venido dejando la pandemia. En los encuentros se han realizado acciones de trabajo en la parte personal, también comunitaria y pastoral, revisando cómo la pandemia ha afectado estos tres escenarios. Felicitamos a las vicarías San Juan Pablo II, Santa Teresita del Niño Jesús, Gualdino Castillo, San Pedro Apóstol y San José, por la reflexión que han logrado realizar en vísperas de la próxima asamblea diocesana. Agradecimientos al padre Florentino Copete, que está a la cabeza de la Vicaría de Pastoral, junto con el seminarista Boris Duarte. Y en nuestra cuarta nota les queremos contar acerca del JMJ, una noticia importantísima para el mundo católico, porque se trata de la Jornada Mundial de la Juventud, que en el año 2023 se va a realizar en Lisboa, Portugal. Les contamos. Gran alegría entre los jóvenes del mundo ha causado la noticia sobre el próximo JMJ, es decir, la Jornada Mundial de la Juventud del año 2023. La Jornada Mundial de la Juventud es el encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Es además una peregrinación, una fiesta de la juventud, una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. Se presenta como una invitación a una generación determinada en construir un mundo más justo y solidario. A pesar de su identidad claramente católica, está abierta a todos, tanto a los más cercanos a la Iglesia como a los más distantes. Un evento que da la vuelta al mundo, la Jornada Mundial de la Juventud o la JMJ, fue inaugurada por el Papa San Juan Pablo II en el año 1985 y desde entonces se ha distinguido por ser un momento de encuentro y convivencia para millones de personas en todo el mundo. La 37ª Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en verano del año 2023 en Lisboa, Portugal. Acogerá esta jornada entre el 1º y el 6 de agosto. Desde este lugar, el Papa compartirá su fe y se meditará sobre el mensaje que se ha elegido para esta ocasión. Los encuentros JMJ tienen una afluencia multitudinaria que llevaría entre 1 millón y 5 millones de fieles de todo el mundo. Y les agradecemos a todos ustedes que han estado pendientes de este Catolic League, que es el informativo de la Diosis de Granada en Colombia. Les agradecemos por estar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Recuerden buscarnos como Diosis de Granada en Colombia. Síganos en Facebook, también en Twitter y también en la plataforma de Instagram, también en nuestra página web. Y allí encontrarás todos estos episodios, todas estas notas de nuestra Diosis de Granada en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!